Venevisión presenta Acción bajo el sol Y magia caribeña Este ritmo es para gozar, bailar Vamos a bailar Pansana Vamos a bailar Pansana Chitens, britens, chitens, britens Chitens, britens, chitens, britens Chitens, britens, britens Este ritmo te invito a bailar Pansana Así lo has de llamar Moverás tu cuerpo sin parar Te estimula la noche, te hace gozar Sube, baja, sube, baja Sube, baja, sube, baja, sube, baja No te resistas que te envuelva ya Este ritmo no te parará Pansana Así tienes que bailar Esta canción sin parar Ando Sube, baja, 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 sube, eh Llegó el momento de aprenderlo bien Llegó el momento de aprenderlo bien Sube, baja, 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 su ¡Qué rico! ¡Banzaná! ¡Sabroso! ¡Oye! ¡Ritmo Banzaná! Te invita, te invita a bailar Este ritmo es para gozar, bailar ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Banzaná! ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Banzaná! ¡Chintens! ¡Britens! ¡Chintens! ¡Britens! ¡Chintens! ¡Britens! Este ritmo te invito a bailar ¡Banzaná! Así lo has de llamar Moverás tu cuerpo sin parar Te estimula la noche Te hace gozar ¡Banzaná! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! No te resistas que te envuelva ya Este ritmo no se parará ¡Banzaná! Así tienes que bailar Esta canción sin parar ¡Ando! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Bien! ¡Bien! Llegó el momento de aprenderlo bien y después hazlo, te enseñé, balsana, sube y baja, es así que tú lo sabrás bailar, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si te gustó, repítelo ya, con gusto te lo vuelvo a enseñar, balsana, sube y baja, es así que tú lo sabrás bailar, aló. Sube, baja, 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 sube, baja. Qué rico, manzana. Sabroso. Hablo.